Un gran actor que con orgullo dio presente. Un gran actor porque digo, tiene mucho más que una obra teatral, una obra en cine, sino un gran actor que ha encarado la vida con mucho valor. Hoy está en Univista TV, Mijail Multa. Un gran actor que con orgullo dio presente. No le da el lujo de pelarse como le da la gana. Lo mismo se hace unos pinchos que se pelan y se ve lindo como quiera. Siempre era el galán que decía, te voy a echar a mi socio. Y él siempre conseguía que, bueno, siempre me llevó a los cabareyes. Porque él tenía que evitar que... No, no, que alcanzamos. Vamos, papi, vamos a lo que está listado. Mijail Multa está en su casa. Qué rico, qué rico. Tiene que hacer una donación a Auraulio, ¿eh? Para. Vamos a lo que vamos. Vamos a lo que vamos. Pero... Hay cosas que hemos mantenido en silencio. Fíjate que él es más bien nivel bajo. Bajo. Sí. Oye, ¿cómo es esto del trío, Mijail? Para saber, ¿en qué momento te decides tú a echar la vida por el medio? Yo te dije la vez pasada, bueno, hablando de eso. Porque es que hay que buscar cierta diversión en la vida. Chico. Chico. Está bien. Él acaba de salir una foto tuya en Instagram hoy. Sí. Dándole un beso. Ponla ahí, ponla ahí. Dándole un beso a Zapatico de Tacón este. A mí, pero... Mijail. Mijail. Tú y yo trabajamos. Pero podemos poner una tuya con Eduardo Antonio al lado. Y me cogió la boca, Eduardo Antonio. Sí. No, y que tú lo haces por teatro. Yo lo hago por mariconería. Porque por lo menos... A ti te lo pagan. Yo lo hice gratis. Bueno, déjame decirte que a veces uno llega a confundirse, ¿eh? No. Ay, no te la confundí. Oye, dime de Los Vecinos Arriba. Los Vecinos Arriba. Ya volvimos desde la semana pasada. Súper bien. Llevamos cuatro meses soldados ahí en el Teatro Trail. Si usted no ha visto la hora, se la súper recomiendo. Es la historia de un matrimonio ya aburrido, tú sabes. ¿Tú sabes qué coño, tú? No, que sabes cómo son esas cosas, chicos. Qué berraco tú eres, compadre. Ay, tú nunca has tenido un matrimonio aburrido. Este no, ahora no, porque... Oye, es divertida. Vamos, güey. Pero tú has sido... Vamos, Camilo. Tú has sido... Mijail. Este pasa que otros los meses tengo que seguir. Acuérdate de... Y la otra ya, déjémoslo ahí. Déjémoslo ahí. Yo he tenido varios matrimonios. Hablemos de mi persona. ¿Quién va a venir a reclamarme a mí a esta altura? Sí, pero a mí sí. Eso me cuesta dinero. Ya es desgracia, me cuesta dinero. Ya. Bueno, vamos. Vamos apuntando ahí. Vamos. Hablando de Teté, de la viuda. Déjala, déjate y baje, y baje, y baje, entonces. No, no, no. Deja que la viuda... Deja que no vengo, por eso digo. Deja que la viuda llegue. Y baje, y baje, y baje, y al tornudo. Deja que la vi... Carlos Otero, y baje, y baje al tornudo, Periquito Pérez. Ya, yo, ya, yo hice una promesa aquí en cámara que no hablaba de más nadie. Y ahora, todo el mundo habla de... Ahora mismo todo el mundo habla de mí. Me siento tan feliz. Hay tanto odio. ¿Qué se siente con eso? Mi hermano, nada. Quiere que diga la verdad. Me aconsejó Gustavo Río algo que me ha servido tanto. Estabas un tipo de cabeza, ¿eh? No, pero... Y tranquilo. Pues tú sabes que él te da un consejo así, mira. Y me dijo, Lucho, ya es la hora que no le responda a nadie. Y yo me quedo así de... Bueno, este tipo que es flemático es. Y me ha dado resultado. Mira, hablando de los vecinos de arriba, Gustavo. Y Gustavo, para que vea, los vecinos de arriba que tienen un tema como medio sexual. Gustavo es... Vende vueltas, la canción está ahí. Yo nací en la Ribera, del Arauca, el vibrador. No, el vibrador no. El vibrador lo pusiste tú. Los vecinos de arriba son los malos o los vecinos de abajo. Los de abajo son los aburridos. Y tú vives, abajo o arriba. Yo soy el de abajo. El tipo se queja todo el tiempo porque los de arriba hacen mucho ruido cuando están haciendo la mona. Pero ese papel te lo dieron por una historia porque arriba de ti vivía Mónico Pino. Yo me acuerdo. Sí, sí. Brother. Y yo me acuerdo que un día tú le dijiste... Nunca nos besamos, nunca nos besamos. Yo sé, pero un día tú le dijiste, ¿qué tú haces a las dos de la mañana? Y te digo... ¡Oh! Espérate, vamos a hacer una escena. Me lo encontré un día así, en el muro desbaratado. Tú eres Mónico y yo soy yo. ¿Por qué yo tengo que ser Mónico o ser Mónico tú? No, porque tú lo haces igual. Yo hago Mónico con orgullo. Mónico, ¿qué tú haces ahí a las dos de la mañana? Se le había quedado la llave y saltó del descanso de la escalera al balcón. Y obviamente no llegó nunca. Y se cayó. Estaba así, raspado por aquí así. Y me dice, Mijail, ponte tú y sáltale. Yo, tú estás loco. ¿Qué te pasa? A mí me dio un calambra. De a oír eso me dio un calambra acá atrás. De a oír eso me quedó así. Micha, la obra le va muy bien. La obra es muy bien. Y ha sido otro palo más. Muy bien, es muy divertida. La gente la pasa súper. Que lo que te contaba, esta gente, el tipo se queja porque los vecinos hacen ruido. Y la mi esposa, para aliviar eso, decide invitar a los vecinos a la casa. ¿Cómo va a hacer un poco? Y los tipos son swingers. Y entonces es el personaje mío que es el que es como... Sí, tú eres un tipo recto. Empieza a oír aquellos años. Si nosotros hacemos mucho ruido es porque a veces hacemos intercambios parejos. Y entonces lo que se llama es esto. Oye, ¿y se pone viernes? Viernes 9 de la noche, sábado 8 de la noche, domingo 5 de la tarde. Pero la gente de Kate Coral va a tener una oportunidad. Mañana voy a estar en Kate Coral con el trigo. Eso es... ¿Qué fue una idea de Olga? Realmente, a mí. Pues no, metas o quiten esto. Mi beso para Olga Tomás, que es una persona que tiene un cariño. Bueno, por la cual yo siento un cariño muy especial. Olga, no te de guiar por este perdido de la vida. Porque es Raulito, Olga y tú. Yo quería hacer el trigo. Olga, si Olga canta, Raúl se la toca. ¿Y tú qué haces? Yo miro. No, más porque yo voy a hacer... Después de siete... Después de siete edad uno no puede hacer más nada. Mira, Carlucci ahorita decía de cuando nos bañábamos y eso. Y tú me dices cara así libidinosa. Oye. ¿Tú sabes cuento lo que tiene? Yo tuve dos amigos... Bueno, tengo dos amigos madrileños que se quedaban en Cuba en un hotel hace mucho tiempo. Antes que uno tomara la decisión de escaparse allá. Que yo me fui a hacer una novela por seis meses y me he demorado 20 años. Y estaba... Cogió sarna uno. Este cuento es verdad. Y compraron una cosa llamada yacutín para la sarna. Yacutín. Estaban los dos en la habitación. Y uno le estaba echando en la espada el yacutín al otro. Y en un momento entró la mujer en cuero porque se había bañado. El otro porque se iba a entrar a bañar. Y entra a la casa en la habitación y dice aquí, dándole por el culo a este. Porque si te da un cuento ya contigo no va, ¿verdad? Mija, me sentí muy feliz porque este fin de año estuviste con Cami. Y hay que decirle para la gente que no lo sepa. Porque además hay mucha gente que nos ve y que pregunta por ti. Que Mija, sí, bueno, a ver, es un gran actor, de eso lo sabemos. Es un tipo muy goedor, pero es un gran padre y ha vivido en la distancia. Y no ha podido disfrutar de un crecimiento muy grande que ha tenido su hija, Camila, quien, bueno, fue a España a estudiar y ahora hace carrera. Y que es una actriz excelente y además es una mujer ya preciosa, hay que decirlo. Yo me siento muy orgulloso y estuviste allá. Estuve allá, 10 días. Nos aparecimos, le dijimos que llegábamos. Te empapaste, te empapaste de papá. No, 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 no me fui incluso, ahí te llamé, desde allá te llamé. Sí. Porque sé que una vez, en uno de tus viajes fuiste, bueno, cada vez que vas la llamas y la invitas a comer y eso con Lili incluso. Y fue, y te dije, oye, ¿cuál es el restaurante al que fueron ustedes la última vez? Y me dijiste, y fui, me metí un atracón ahí. Y al otro día le escribo a Carlucho y le digo, oye, muy rico todo. Me dice, papi, el que sabe de teatro eres tú, pero para comida, pregúntame a mí. Es verdad, el que sabe de teatro eres tú, el que sabe de teatro eres tú, el que sabe de teatro eres tú. Y es verdad que el lugar puede ser. Qué bonita Camila. Pasamos unos días maravillosos ahí, brother. Qué chévere, hermano. Súper felices, gracias a Dios, estás súper bien, de todo, ¿no? De trabajo, de salud, de todo. Como que nos estabas poniendo viejos, Michae. Sí, no, tú, tú. No, qué coño tú estás atrás de mí. Pero está saludable también, que soy importante en esta época. ¿Ya te dio los microns ese? ¿No te he dado eso? A mí me ha dado todo. Si a que no le dé eso, le quitan el social security. Hay que tener, aunque no lo tenga, tú di que lo tiene. Porque después pierde la ciudadanía y todo. Oye. No se ríe, cuatro panos, chiquas. Oye.